¿Estás grabando? Si Bro, sé quién es la mamá del bebé Sentate, sentate, sentate Estuve leyendo todos los mensajes, no me podía dormir, viste Empiezo a leer mensajes, mensajes, mensajes respecto al vlog, viste Y la mamá, bro, es una persona que yo conozco ¡Oh, Dios! ¡Claro! ¡Bien! ¡Viva! ¡Oh! ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Sí, hay que cambiarla también Somos un desastre ¡Ah! ¿Tu mamá? ¿Quién la cambió tu mamá? Por polémica ¿Tiene un ataque? ¿En serio? ¿Se fue a dormir? ¿Tiene un ataque? ¿En serio? ¿Se fue a dormir? Eh... ok Bueno, está bien, está bien La cambié, la cambié ¡Ahhh! 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 La te va por todos lados Sí, 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 sí Lo que voy a hacer es Voy a preparar la cena Porque me encanta cocinar Y bueno, mañana me comprometo a llevarle al super A comprarle más pañales Sí, porque en la mochila que nos dejaron que está ahí Mirá Yo ya le separé todo de acá Y le separé Le saqué Esto que tenía Que son toallitas Que tenía Y un pañal Que es el último que le queda, ok? Y acá le pusimos esto Y miren, una remerita viral Le va a quedar de vestidos Sí, pero la queda bien Podríamos usar remeras de bebé también, eh? Sí Porque hay muchos fans que ven los hermanitos y los bebés Si tienen un hermanito bebé Suscríbanse con su hermanito bebé Ok Bueno Yo te voy a preparar la comida Chao te va a cambiar Vení Vení que trae con cacor Vení Además le falta shampoo Hay que comprarle un shampoo de bebé Vamos a cambiarnos Mirá ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? A ver La pelota le gusta Este Este ¿Te gusta? Sí A ver Qué lindo Qué bonito ese Vamos a cambiarnos Porque hay unos olores Estas medias también Tenemos medias nueve ¿Qué está patita? ¿Qué? ¿Qué es esta patita? ¿Qué? ¿Este dedito? ¿De quiénes? ¿De quiénes son estos deditos? Bueno chicos, acá Me salgo las camasetas acá ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De esta pancita que está acá? ¿De quién es? ¿De quién es esta pancita que está acá? Se cosquilla ¿De quién es esta pancita que está acá? ¿Qué me tocaba Gilte? Muy bien La parte de esta ustedes no la pueden ver porque es una nena y no tienen que ver estas cosas Hago paf y ya está cambiada ¿Qué te parece? Ahí quedó No quedó todavía, pero lo que costó fue limpiarle todo el pañal Me manchó un poquito el dedo Para, para, para Antoñita Viral por favor Se portó bien Es difícil, Fabri está hace como una hora cocinando Fabri la comida bro Se muere hambre la piba Venga conmigo Ahora que le falta la remerita Pará ¿Qué pasó? Un caballito 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 Tan brujita Sapallo Tanpa Amor Abr Wat Pueden comer verdura Vos te sos chicos, tienen sueño Así que en cualquier momento... Están hervidas Zapallo, zapallito ¡Hola! ¡Acá estamos! ¿Y dónde estabas? Acá estamos Ahora comemos papitas y vamos a dormir Comida ¿Tenés hambre? ¿Tenés avioncito? ¡Bestia! Vamos a hacer los purés Porque me enteré que el puré es el cabello ¿Tenés hambre Antonio? ¿Querés comer puré? Avioncito Sale mal y la manchaste La ropa que acabo de cambiar El avioncito del canal ¿Qué pasó ahorita comida? ¿No te gustó? Perdona Toria No le gusta mi comida Ya te agarro un poco para... ¿Está? 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 Ahí estamos vistiéndola a Vilar Vistiéndola a Vilar Con papá y mamá de Fabri ¿No quieres comer? ¿Papá? Para mí que si la macas la haces dormir Si? Si Si come la comida No, para la nieve Arroz Mirá como va a estar Mirá Arroz Bebe Amacala y vas a ver No, no, no No, no Yo te regalo uno Me lo regalo Julio Pitu ¿Ese puede ser tu seguridad? Cuando tengas novio lo vamos a caer a pinche Usted me tiene una relación acá con mi pastra adoptiva Porque ya la adopté, ya me enamoré ¿Cómo le pondría? Ya tiene su nombre, Antonia es re lindo ¿Pero cómo le pondría? Si tú hicieras una vez le pondría mía Bien cortito como Yao ¿Qué pasó? ¿Vamos a hacer nono? Bueno chicos, cortamos a ti y vamos a dormir ¿Vamos a dormir? Chao bro Hasta mañana, nos vemos Bueno chicos, acabo de llegar a casa ¿Se quedó dormido? Se quedó dormido ¿Hace cuánto están ahí? Hace 2 horas Se durmió Bueno chicos Si estás ya o durmiéndome la gorda Ahora despierto Bro 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 a ver Ey Te quedaste dormido Mira la gorda Sus, sus, sus Al carajo tu papá Viral ¿Qué te pasa? Shhh Y Viral llega a Chile Team de Viral Chile va a estar compuesto por el primer pelotudo Permiso Vos por ejemplo Embarajador de Viral Chile Y la clave es activar Y la clave es mayor Siento No Seu Colocer Y epic Y concentración Concentración O Esa, el acu... Concentración Tomás travesti la vi en la esquina Te vas a resultar de es una Muchisuma Uno lo sabe, uno es líder ¡Hola bebé! ¿Cómo estás Antonia? ¡Qué linda que sos! ¿Te gustan mis peluches? Te llaman Koala 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 Hola Koala Me parece que te chupo un huevo ¡Ay un tubo koala! ¡Qué linda! ¡Qué linda! En serio Es grave que no le queden más pañales Sí, no tiene más pañales O sea, ya revisamos la mochilla Miren lo que tengo acá Lo que encontré Le quiere poner ropa viral ya Esta es capaz de que quiera ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Qué lindos ojos que tiene! ¡Ojo que tiene los ojos de Yao! ¿Y de Cami? ¿Qué es Cami? ¿De Cami? No, no creo Bueno, vamos a cambiarte la ropa Te voy a viralizar ¿Cuántos años tenés vos? Yo quiero ver si se pone a llorar ¿Qué haces? ¿Hablas? No, no No, no Se expresa igual Bueno, acá está su mochilita Vamos a cambiarla ¡Uy! tiene acá el chupete ¡Uy! ¡Uy! ¡Peta Andoña! ¡Chupete! Mierda lo chupaste que no son mierda El tío Fabrio chupó un asco La mochila ¡Es un asco! ¡Mochilita! ¡Pantiquí! ¡Alta pancha de pantalón! ¿Vamos a cambiarte? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerte esta remedita ¿Está? ¿Está? ¿Vamos a cambiarte? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Scoopin' un papa! ¡Scoopin' un papa! ¡No! No usaba la nación ¡Ah! ¡Ah! Tengo la burbita de lana Bueno, vamos a cambiarla Ponerte así A ver que lo que sea Lo tengo con las patas para arriba ¿No? No, sentadale ¿Puedes sacar el brazo, bro? ¿Sentadís acá? Sí, obvio ¡Para bestia! Primero sacale un brazo El otro Y después la cabeza Pero con cuidado Ojo que tiene el manito ¡No, porque nunca hice esto! Despacito, bro Despacito, Antonio ¿Está? No sé sacarle esto, boludo Vale, le saco el pantalón primero Que es capaz de más A ver, Antonio ¿Me dejas sacarte el pantalón? Vení No le gustó No me quiero cambiar No me quiero cambiar Vení que te cambias No quiero nada Antonia, dejame cambiarte Verdad que yo no quiero cambiarme ¿Me dejás cambiarte? No, verdad que no Vamos a ponerle este pantaloncito Este pantaloncito Vamos a sacarte Este pantaloncito Vamos a sacarte Me parece que vas a tener que... Vas a tener que ir a buscarle pañales No sé si quieres cambiar No sé si voy a cambiar el pantalon Me da miedo Uy, no Aupala, bro Aupala que estás llorando Quiero upa Hola, hola, hola Yo quería un abracito Un abracito Bueno, bro Te dejo que la cambies tranquilo Y vas a hacerle de los mandados ¿La llevás? Si no la llevás, no sé qué tamaño de pañales compró Vas a tener que llevarle y decirle al farmacéutico Si te ayudas Mamá está en casa Porque mamá me tuvo a mí No llores ¿Cómo estás? Vamos para ahí Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nathan Estoy con Mati y la banda una vez más Como a usted le gusta la dupla ¿Qué pasó? Le gusta la dupla cuando yo te grabo y vos haces broma Es como que... Como muy dinámico así No voy la cámara para todos lados Yo me voy para todos lados Exacto, bro ¿Qué pasó, bro? ¿Se fue Fabry? El súper de la beba Así que habrán visto ustedes que se fue con la beba Viene corriendo en el anime y me dice Mati, Mati Viene corriendo en el anime y me dice Mati, Mati Le estaba contando a la gente, bro Viene corriendo en el anime y me dice Bro, 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 vamos a controlar el vlog Vamos a controlar el vlog Claro, si fue Fabry, si fue la bebé Vamos a podernos el vlog ¿Y qué pasa cuando yo no muero el vlog? Bromas Así que vamos a recorrer la casa por ahí Y le vamos a hacer... Bro, bro, a Mati Mati, a vos, a vos No, bro A la otra Espera, espera, espera Esta es la mía Esta con el celo Oh, no, 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 no Oh, no, los pañales, bro De la beba Oh, bro, para No, ese es muy grande Ese es muy grande, ese es muy grande Oh, no, no Corre, enano ¡Corre, Nano! Le hace enfrente ¡Toma! ¡Para Mati! ¡Para! 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 ¿Para Mati te tengo que decir algo? ¿Qué? Mañana vamos a estar en Rafaela En Elsa En todos los flyers Por acá En la hamburguesería Palermo ¡Oh! Por eso Más que es muy grande Buenas Ese es muy grande, no, que lo vas a ver, pobre enano, vengan, 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 no, fue idea de él Vamos a decirle para más, vamos a decirle lo que es, vení bro, te teníamos a hacer algo muy importante, de verdad Un mensaje a yo, vení bro, y para la gente también ¡Para el chiste! ¡Patricinadores, patricinadores, patricinadores! ¿Dónde están? ¡Papá, ahí está, dale! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! Bien bro, diez patrocinadores más ¡Dale Mati, dale, tira un cuyo! ¡Papá, papá, papá! Bien, bien, bien Bro, como que cada vez que hacemos hacemos mucho lío, mucho relajo Miren todo lo que hacemos por ustedes, los patrocinadores Lo que pasa es que yo me entretengo grabando así, la gente también Es bueno, tenemos que hacerlo más seguido Antes de abrigar Un patrocinador de la sobrevicción Oh si Espera Espera Es ofresa Mi camara oculta Patrocinadores Para el把se Él puesto ¡Ya, martes! ¡Oh, tiene parte sin la del Paco. ¡Pas! ¡Pas! Espera, espera, mira a ti, acá hay otro. PAM, PAM, PAM! ¡Uy, violeto! ¡Acá hay otro! Perdonen eso, chico, pero también les quiero decir que el domingo vamos a estar en Santa Fe capital, en Vicente López y como siempre, en la morguecería. Acuérdense que vamos dos Influencer por lugares, osea que van a chao Javi y Fabri y puedo ir yo, puede ir La Rosa, puede ir Mati, puede ir quien sea así que, nos esperamos chao Marcelo que vamos a comprar? yo no se si la estoy llevando bien así Mati, osea en un caje pero que es un tutorial de cómo llevarlo hola, están saludando a la cámara dale vamos vamos, vamos a hacer las cómpras la vamos a intentar, no se si esta bien o no pero le vamos a poner un carrito a ver si le gusta, si no le gusta si le pones yo ¿carrito acá? hay un carrito, Antonia vos entrará ese niño? ¿entrara? Antonia que es eso? vení bro que te ayude ponemos mochilita mochilita acá chicos Fabri es primerizo en esto eh uh tengo miedo uh al revés bro ¿cómo es así? tutorial de... ah claro ahí esta el... jajaja yo esta parada en el carrito ahora sentate ah no no se que lindo mirá que estas sii sii mirá estamos buscando el supermercado pero entramos a un shopping creo creo que acá no hay supermercado estamos de compras con la bebé mirá con el bomboncito mirá los ojos que tiene vamos a hacer vibración vamos a ir buscando pañales vamos a ir buscando pañales vamos a ir buscando pañales ya estamos en el super nos costó llegar eh pero preguntando si llega a Roma volentía vamos a buscar pañales también osea estoy siendo papá por un día o por mas días depende cuando aparezca la madre y el padre vos para vos quien es la mamá y el papá no se pero dijo que era alguien de la casa alguien de la casa quien es tu mamá a quien se parece te decís la verdad además tiene la memita acá la mema viral ¿tomás la mema? ¿tomás la memita? ¿tomás la memita? no, no tomás la memita no, no tomás la memita bueno, seguimos buscando los pañales que nos tenemos que encontrar vamos a ir con los pañales bro a ver, Antonia esta llorando pero encontramos shampoo para bebé venia Antonia te vamos a lavar la cabecita con shampoo de baby cual lo hace ya no? el baby Johnson me encanta baby esto es para bebés así que vas a es más suave para los ojos y el cabello o sea te vas a bañar y vas a quedar re linda ¿sabias? ahí me pegó Antonia ¿qué haces? vamos a buscar pañales uh, acá están los pañales este es el sector de bebés toallitas toallitas no eran para las mujeres que usaban toallitas ah, no, 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 no bueno, ahora pañales pañales esto sí pañales mira Antonia pañales 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 para vos para tu cuapito de vino agarramos este no es tan caro los pañales máxima protección este pañal es para vos lo llevamos listo bro, ¿qué más? hoja hoja toallitas húmedas esto es toallitas para poner en la panza no en la panza no en la panza no en la panza mira, dejó el shampoo acá gracias Antonia vamos a buscar peluches a ver si hay peluches para vos peluchitos ¿qué pasó? miramos algún osito para vos porque el mío le gustó juro, mirá lo que hay por ahí vení por acá mirá, mirá esto Antonia, mirá eso allá, allá un oso un osito un osito gigante ¿te gusta? Anto toma un osito yo soy malísimo Anto toma un osito un osito te encantó toma toma Antony uuuh la abrazo uuuh abrazo que lindo ponga like porque soy tremendo pago ¿qué más falta de bebés? comida ¿qué comen los bebés? chicos voy a buscar en gurus o sea purecito puré sopita listo bro vamos dale vamos tengo un chocolate ¿te gustan los chocolates? ¿sí? ¿lo sacó? No, no se ríe, no se ríe, no se ríe. ¿Te gusta el chocolate? Disculpe, estamos siendo padres por un día. Hola. Dale, bro. Hola, bebé. ¿Te gusta el chocolate? ¿Me lo das? ¿Me lo das? ¿No me lo das? Abríselo, bro, abríselo. ¿Te lo abro? ¿Me lo das? ¿Y te lo abro? ¿No? ¿Te lo abre? Ya estamos en la cola por irnos. Quería grabar este porque es un momento épico. Miren todos los bebés. Vamos a pagar y nos vamos. Acá y vamos a jugar en casa. ¿Listo, bro? Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? Sí. Dale, decime. Bro, sé quién es la mamá del bebé. ¿Cómo? Sí. Mira, sentate, sentate. ¿Fabri? ¿Y la bebé dónde está? Se fueron al super. ¿Fueron al super? No hay nadie, creo. Escucha, ayer los fans me estuvieron leyendo todos los mensajes. No me podía dormir, viste. O sea, me quedé dormido acá con la bebé. Después me desperté tipo cuatro de la mañana todo. La llevé a la cama. Cuando la llevé a la cama, empiezo a leer mensajes. Mensajes, mensajes de respecto al blog, viste. Y la mamá, bro, es una persona que yo conozco, ¿entendés? Claro, bro. Me pasaron fotos y todo, mirá. Este es el Instagram, mirá. Yyyy. Yyyy. Bueno, pará que acá no tengo hoy a ver los consuelos. Le saqué una captura y todo. O sea, tengo la cara, tengo todo. Y tiene fotos con la bebé hace mucho tiempo, ¿entendés? O sea... O sea, o es la posible mamá, o nos están planeando una broma hace mucho tiempo. Pero... ¿Te foto de ella estaba embarazada, boludo? No, no vi fotos de ella embarazada. Ah, solo por la bebé. Vi solo fotos de ella embarazada. Ah, entonces no sé si por la bebé. Mirá, 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 mirá. Esta es la mamá. Esta es la mamá del bebé, chicos. Mirá. Mirá, acá está. Oh, me bloqueó Ah, pero tenés el usuario, tenés el usuario Me bloqueó, me bloqueó, me bloqueó Y pensaron que terminó el video Obvio que me terminó el video Yo no aparezco en el video Pero que aparezco después del video Quemando todo como siempre ¿Por qué? Así que a los que les gustaron ayer los adelantos Hoy si vienen más adelante Es el link en la descripción Mixer, lo vienes a esperar ahí A partir de 10 minutos después que Mateo suba el vlog Voy a estar ahí con ustedes Montándolos los adelantos Y nosotros los vlogs de mañana Son el de mañana y el de pasado mañana Así que ¿Quién sabe qué pasó mañana? Vean el link ahí Y aparte les digo que a las 9 de la noche De la Argentina Un tipo distinto como el principio Bueno, va a estar el Javi de Chile El Fabri de Chile El Yado de Chile El Mati de Chile también Vayan a verlo porque les va a gustar Arranca Viral Chile Así que ahora sí Links en la descripción Nos vemos por los dos lados